Hola gente, aquí estamos en un nuevo vídeo y estamos en Project Darwin, un juego que os traigo gratuito, uno más, del género Battle Royale, pero con muchas diferencias respecto a otros Battle Royale, ¿vale? Os voy a ir explicando un poco. Este juego hace tiempo ya que está disponible, ¿vale? Y no me había decantado hacer este vídeo hasta ahora. Antes de nada comentar dos cosas. Una, bueno, quizás más de dos, ¿vale? Pero no, varias cosas. Una es que está en acceso anticipado. Otra es que está disponible en PC a través de Steam y en Xbox One. Pero decir que en Xbox One es de pago a 15 euros, supongo que en dólares será 15 dólares, ahí así sucesivamente. Y en Steam es totalmente gratis, ¿vale? De ahí que haya subido este vídeo. Es totalmente gratis. Los que jugáis en PC lo podéis descargar y jugar totalmente gratis. Están en acceso anticipado, pero no tienes que pagar para jugar. Y... bueno, lo dicho. Un poco más en ese aspecto. Otras diferencias, bueno, que tiene respecto a otros juegos es que tiene un sistema de crafteo, aunque no sé, bueno, igual hay algún Battle Royale por ahí que tenga crafteo y no lo sepa, ahora no lo recuerde. Pero otra cosa es que tiene también supervivencia. Estamos en un entorno nevado en el que el personaje pilla frío, tienes que craftearte abrigo, puedes craftear armaduras, mejorar el arma cuerpo a cuerpo que es un hacha, hacer flechas para el arco que es el arma a distancia que llevamos y también puedes hacer trampas de oso, bueno, muchas cosas, ¿vale? De hecho voy a enseñaros varias cosas. Primero vamos a abrir aquí una cosita que tengo, que son como cajas de botín que las conseguimos jugando, ¿vale? Yo he conseguido un par de ellas jugando y dije voy a guardarlas para abrirlas aquí y enseñarlas. Abrir correo y nos da camiseta cereza oscura, ¿vale? Para el personaje femenino, ¿vale? Lo podemos aquí equipar. Vamos a ver el siguiente, abrimos y vive la France, camiseta. No tienes correo, ¿vale? Esto lo podemos equipar, lo vamos a equipar ahora enseñándoslo un poquito. Aquí vamos a equipo, ¿vale? Y esto es la rueda de crafteo. Esta rueda la podemos personalizar, ¿vale? Podemos dar aquí y cambiar esto por otra cosa, ¿vale? Y así sucesivamente. También tenemos varias predeterminadas. Hay una que se llama guerrero, creo, otra ninja y no recuerdo otra rueda de crafteo, ¿cómo se llamaba? Que tiene diferentes cosas, o lo he dicho, podemos nosotros mismos aquí en equipo venir y editarlo a nuestro gusto. Esto es camuflaje de pelo que nos da más resistencia al frío, ya que tenemos una barra azul que va bajando y cuando baja pues empezamos a congelarnos y podemos morir. Mejorar el arma cuerpo a cuerpo. Aquí podemos crearnos armadura, hogueras para quitarnos el frío, botas de velocidad para ir más rápido. Estos son como ultimates, por así decirlo. Recogemos unos aparatos electrónicos que hay en el mapa que van apareciendo y podemos fabricarnos esto, por ejemplo, que nos da invencibilidad durante unos segundos. Esto que nos podemos detransportar durante, bueno, unos 100 metros. Y esto que nos hacemos invisibles. Y bueno, aquí más cosas, ¿no? Bolas de nieve que las lanzamos a los rivales y hacemos que entren en estado de congelación más rápido. Muchas cosas, ¿no? Otra cosa que no he comentado también y una particularidad que tiene este juego es que somos, creo que es 8 jugadores, ahora no recuerdo, ¿vale? No es un mapa muy grande, ¿vale? El mapa se divide en 7 zonas, esas zonas se van cerrando. Pero lo curioso es que podemos jugar como director. Como director es que podemos ver a todos los jugadores y podemos ayudar o favorecer a un jugador. O perjudicar a un jugador. O en una zona lanzar una bomba nuclear y hay una cuenta atrás y si hay alguien ahí dentro para cuando explota muere. Etcétera, etcétera, ¿vale? Yo no he jugado como director porque necesitamos un nivel determinado. ¿Vale? Aquí en jugar, nivel 5, ¿vale? Tengo nivel 4. Y no lo he jugado todavía, pero cuando lo desbloqueé traeré un gameplay jugando como director porque puede estar muy divertido, ¿vale? Además podemos hablar por micro y todo y decir cosas, o sea, es un cachondeo. Mazo de director, esto no lo podemos editar tampoco por eso lo he dicho. Porque no podemos jugarlo todavía. Y no sé si se me olvidó algo más antes de dejaros con los gameplays. Decir que los gameplays ya los he grabado, ¿vale? Digo gameplays en plural porque he grabado dos básicamente para enseñaros un poco el juego. Más que para ir a ganar, para enseñaros mecánicas que tiene el juego. No sé si habré enseñado todo, pero vamos, lo más básico sí. Y para que os hagáis una idea de cómo es. Es bastante divertido el juego y además es gratis. Igual que el Cuisine Royale que traje hace días. Pues este si no lo conocíais, yo creo que puede que sí lo conozcáis. Pero me decidí a subirlo porque a veces hay juegos que conozco a gente y digo, oye, ¿conoces este juego y tal? Y me dicen, no, no lo conocía. Digo, pues subo un vídeo y oye, lo comparto con vosotros que al ser gratis no tienes que pagar un duro. Y lo podéis jugar. Así que nada, no me enrollo más. Después de esta pequeña introducción para que os hagáis una idea de cómo va el juego. Os dejo con ese par de gameplays. Y si lo recuerdo, también dejaré en la descripción los requisitos del sistema y esto otro. Y el link para descargarlo. Aunque ponéis en Steam Darwin Project y os saldrá, ¿vale? Pero bueno, os lo dejaré igualmente si me acuerdo. Así que nada más. Ah, bueno, espera, no, 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 no me voy. El vestidor, bueno, aquí tengo, como veis, la camiseta esta de Francia que he desbloqueado. No tengo más para este personaje. Pero ya veis que vamos desbloqueando skins, ¿vale? Y el personaje al entrar en el juego por primera vez lo personalizamos también un poquito. El color del pelo y todo eso. Y también podemos cambiar aquí de aspecto a un personaje femenino. Y aquí tengo cositas. Así que nada, bueno. Ahora sí, os dejo con el gameplay. No llevaré estas ropajes porque ya lo he grabado de antes. Pero lo dicho, espero que os guste. Cuenta atrás para que empecemos la partida. Vamos allá. Diez, nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y... Vamos allá. Ya estamos en partida. ¿Veis qué rápido? Si es que... Ha tardado un poquito en encontrar, eso sí, ya os lo digo. Vale, vamos a empezar a recoger materiales. Madera. Vale. Sí, la rueda aquí de crafteo. Y... Tengo que pillar madera y me gustaría encontrar cuero. Recuerdo que lo podemos coger de... Tanto de... De sillones que encontramos por ahí. Como de esta otra cosa, hombre. Como de ciervos, creo. No sé si de ciervos... Sé que se pueden cazar ciervos. Pero no sé lo que dan exactamente. Ahora que lo digo, ¿vale? Así que no me hagáis mucho caso. Por si jugáis y luego no era así, ¿vale? Pero... Vamos a ver. He visto uno por ahí. No me conviene ahora, ¿eh? No me conviene ahora la batalla. Ni me conviene, ni me interesa. Ni nada de nada. Como veis abajo a la izquierda, en el HUD tenemos el mapa. Con las... Estas escondidas. O sea, siete zonas. Que tiene el juego. Esos hexágonos. Y... Luego tenemos la barra roja, que es la salud. La azulita esa. Que es... El frío. Cuando baje, pues empezamos a morir de frío. Y la blanca, que es resistencia. Si sprintamos o saltamos y así... Y todas esas cosas, pues bueno. Gastamos resistencia, ¿no? Así que voy a buscar... Aunque espera, que igual me puedo fabricar ya... Sí, mira. Camuflaje de pelo. Más resistencia al frío, ¿vale? Está bien tenerlo. Cuando recolectamos, ¿vale? Dejamos una marca. Esa marca, si la investiga un compañero... Bueno, más bien un enemigo... Lo que pasa es que... Pueden rastrearnos durante unos segundos. Y saben dónde estamos. Y ahora, por ejemplo, cuando he... Eso vamos a pillarlo porque da habilidades. Bueno, voy a intentarlo. Y ahora, por ejemplo, mira. Voy a coger aquí y recolectar la madera. Pues si viene un enemigo... Lo rastrea... Y nos puede seguir durante unos segundos. Vamos a ver nuestra ubicación. Luego seguirnos o no, si nos alcanza o no, es otro tema. Pero hay que recoger. Por cierto, vamos a hacer... Flechas de madera. Tengo seis. Ya tenía alguna. Bueno, me hizo una ahí para que veáis también. Podemos craftearnos mogollón de cosas. Esto aquí, el problema es que seguro que está dirigiéndose más gente a ello. Y bueno, nos renta ahí. Y como no quiero morir tampoco ahora, pues al final como que voy a pasar, ¿sabes? Voy a seguir recolectando materiales. A ver si me puedo hacer armadura. Bueno, o sea... Para aguantar más, básicamente. No llego, me cago en la leche. Eso que veis ahí abajo que pone megáfono es que el director está hablando, ¿vale? Lo que pasa es que yo tengo el volumen del chat. Eh... Eliminado. Vale, bajado. Para que no molestara ahora. Pero bueno. Quizá lo debería haber dejado para que lo escucháramos. Aunque seguramente hable en inglés. Vale, madera saco. En breve voy a tener que hacer una fogata para recuperar un poco de calor. Creo que hay un sillón ahí a la izquierda. Ahora lo cogeré. Y... Vale. Eso por ahí. Aquí creo que he visto un sillón. Efectivamente. ¿Eh? Vale, a ver. Vamos a hacer la fogata para calentarnos, va. Ahí está. ¿Veis que sube la barra azul? Porque ahora baja muy rápido. Luego es cierto que podemos ponernos este abrigo e ir mejorándolo. Tiene hasta cinco mejoras, creo. Ahora me gustaría hacerme... Esto. Necesito dos más de cuero. La madera se encuentra bastante fácil. Pero el cuero, ojo. A veces cuesta. Vamos a ver. Veo más madera. Ya que estoy voy a ir a pillarla. Aunque espera. Veo una casa ahí y puedo haber algún sillón dentro. Aunque... Es indiferente, ¿vale? Podéis encontrar... Mira, de hecho estoy viendo uno allí fuera. Sillones en zonas exteriores sin ningún problema, como veis. Pero bueno, aquí dentro a lo mejor hay algo. Mira. Y de hecho tenemos otro. Me están persiguiendo. ¿Veis abajo que sale un ojo? Es que sabe mi ubicación, lo que os decía antes. Tengo que estar con ojo porque me está siguiendo alguien y puede liármela, ¿eh? Voy a fabricar mi armadura. Vale. Tengo más resistencia. Y... Me junto nada más. Ya no me está siguiendo porque ha desaparecido el ojo. Pero me está... Me rastreo y sabe por dónde estoy más o menos. Tengo que irme de aquí. Y tener cuidado. Misión nuclear... Vale. ¿Veis en la parte de arriba a la derecha lo de... Los números en ese color verdoso? Es que el director ha lanzado una bomba nuclear ahí. Y en la zona izquierda es que se va a cerrar esa zona. O sea, que el que esté ahí y si no sale lo lleva crudo. Vamos a seguir cogiendo un poquito más de material. Le voy a mejorar también el hacha. Para hacer más daño. Aquí está. Vamos a afilarlo. Hacemos más daño con el hacha. Y ya pues me tiraré por... Quizás una mejora más mínimo. A ver si me la hago de... De esto. Voy a pillar madera. ¿Eh? ¡Wow, chaval! La explosión nuclear. Flipa, como ilumina todo. ¡Eh, eh, eh! ¿Veis ahí a uno? Vale, le he jodido la armadura. No, 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 no. El a mí también. ¿Dónde está? No sé dónde está. Así que... Voy a pillar esto. Creo que se ha pirado. Vamos a hacernos... ¡Hostias! Que me ha... Me voy a cazar. No, 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 no. Vale. ¡Oh! ¡Me ha matado! Le había dado dos flechazos, ¿eh? Pero estaba tocado ya. Esto no sé para qué era. Así que voy a admitir. Vamos a jugar otra partidita, ¿vale? Porque esta ha quedado un poco corta. Y para que veáis... ¿Veis que tengo muy poco nivel? O sea que bueno. Pero ya iré subiendo. Bueno, lo dicho. Vamos a jugar otra partidita más. A ver si hacemos algo mejor. Y ahí lo dejaré. Vale, vamos allá. Tengo activados, ¿vale? Iba a decir los subtítulos. El chat de voz, ¿vale? Para si habla el director o a lo que sea. Pues lo escuchéis. Pero bueno, hablan... Son guiris, ¿vale? Entre... Hablaban inglés y francés, ¿vale? O sea que... Parecían gente maja, ¿eh? Decirlo. Estamos hablando un poquillo. Como buenamente hemos podido. Pero bueno. El director de escena. Favorito de la gente. Vale. Tiene un favorito. Mira tú. O sea que es el enchufado de la clase. Vamos allá. A recolectar. Espero que me dejen recolectar tranquilo. Hacerme mis cositas. Café caliente. No sé dónde se toma eso. No sé qué botón es. Ah, vale. Lo tengo ahí abajo. El botón 6. Debe ser para si estoy pasando frío. Calentarme. No lo sé porque no he jugado tanto a este juego, ¿vale? No os creáis. He jugado muy poco. Y hay cosas que hasta me sorprenderé yo mismo. Aquí jugando. De hecho he descubierto una cosa. Y es que cuando disparan flechas. Podéis repelerlas con el hacha, ¿vale? Hacéis así. Y si le dais el monto justo. La repeléis. Para que lo sepáis. Y eso contra un enemigo, si no tiene muchas flechas y las malgasta, puede ser clave. Bueno, a ver qué tal esta partida. Simplemente a ver si puedo enseñaros un poquito más, ¿vale? Del juego. Más que nada. Y lo que consigamos hacer, pues eso. Hecho estará. Necesito... ¿Cómo se dice? Necesito subir nivel. No sé hasta qué nivel es. Para jugar como director. No lo recuerdo ahora. No sé si lo he visto antes. Es que esta partida la estoy grabando. ¿Vale? Es un poco raro, lo sé. Pero estoy grabando antes de hacer la intro del vídeo. En vez de grabar la intro del vídeo y luego el gameplay, estoy haciendo al revés. Estoy grabando los gameplays y luego grabaré la intro. Explicándoos algunas cosas. No sé qué nivel. Pues podemos... Espera. Ah, está en la otra zona. ¿Papá qué estaba hablando? Que me voy. Ah, sí. Bueno, para jugar como director. Y me gustaría traer un día un gameplay como director. Puede estar, la verdad, que divertido, ¿no? No sé si será buena opción ir ahora por aquello. Ya que puede que mucha gente se esté dirigiendo hacia allá. Y ahora lo que me interesa es craftearme, por ejemplo, armadura también. Y alguna que otra cosita más, la verdad. Aquí ha estado alguien. Vamos a rastrearlo, ¿vale? Aunque sea por saber por dónde se mueve un enemigo. Ahí está. Se dirige hacia aquella zona, así que yo de momento no iré allí. Está tocadillo, ¿eh? Puede que se las haya visto con alguien. Ven por aquí había como unas pisadas. Deben ser las pisadas de ese... Headshot. Bueno, un headshot que se ha comido ahí, cosa mala. Voy a ir a pillar esa madera. A ver qué... Vale, sí, la armadura decía. Murió uno ya. Por hachazo. Voy a apiar la madera, sí. Que vaya, para hacer fogatas se necesitan... Joder. Otro. Joder. Quedamos seis. Para mí que se mataron en la zona en la que cayó aquella movida. En el aparato electrónico. Eso te sirve para habilidades como hacerte invisible. Que las hay que craftear estas de aquí, ¿vale? Camuflaje, teletransporte o escudo de energía. Escudo de energía eres inmortal. Camuflaje eres invisible. Y esto te transportas unos metros. Vale, a ver... Espera, aquí necesito... Necesito tres de cuero, que no tengo nada. Uf, necesito... Hablando de... Necesitar, necesitar... Hoguera ya. Hoguera. Calentarse. Vale. Es que aquí es muy importante prepararse bien para sobrevivir, ¿vale? Aquí es donde he estado antes. No, aquí no he estado. Vale, me tengo que pirar de aquí, pero vamos. Pero ya. Tenemos menos de un minuto para salirnos porque se va a quedar prohibida esta zona. Por suerte no estoy demasiado lejos de la salida. Así que voy a permitirme el lujo de pillar esta madera. Vale. Estamos aquí en la frontera, ¿veis? Esto es lo que marca la zona. Aquí ya salimos. Vale, estamos seguros. Quiero cuero, tío. Quiero mi cuero. Madera sí que encuentro, pero el cuero nada, chaval. Quiero un sofá, un sillón, por favor. Vale. Por aquí ha habido alguien relativamente hace poco. Mira por allí. Ciento y pico metros que está. Vale. Joder, es que se lo ha llevado todo el capullo. Otro que cae. Quedamos cinco. Es el mismo, creo. Esto también se lo ha pillado. Uf. Vamos a... Mira, ahí hay cuero. ¿Cuánto tengo? Me faltaría uno más. Es que quiero mi armadura. Para luego ir a por la mejora de hacha. Y alguna cosa más. Y eso luego. Ponernos, por ejemplo, esto para correr mal. Ya podría ponerlo, pero es que quiero hacerme la armadura. Que un golpe... Nos lo salva, ¿vale? O sea, podemos recibir un golpe sin perder daño. Vale, se va a cerrar esta zona. Menos mal que estoy en el límite, ya. Vale, ya podemos hacer la armadura. La hacemos. Y ya, ¿por qué voy ahora? Pues ya veré. Mejorar a hacha, quizás. Ya veré, no sé. Vale. ¿Dónde está? No se va a seguir por aquí. Veo un sillón allí. Lo vamos a pillar. Y para las zapatillas estas de velocidad, dos de cuero. Bueno, y esta zona ahora... Bomba nuclear. Hay que salir, pero vamos. Pero ya. Voy a pillar esto. Espero no arrepentirme. Porque en verdad estoy cerca de salir de la zona. Pero... Ojo, ¿eh? Vale. Vámonos, vámonos, vámonos. Salgamos de aquí. No quiero explotar y salir volando. Pues se están cerrando cada vez más zonas. No, 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 no. Vamos. Quedamos muy pocos. Vale, me salí, ¿no? Vamos a rastrear esto por si el amigo está cerca. Buf, pues no sé si estará dentro de la zona nuclear, ¿eh? Por cierto, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a craftear, por cierto, esto. Para movernos más rápido. Y vamos a coger eso también, porque igual me hago la invencibilidad, ¿eh? Así soy invencible durante unos segundos. Lo pasa que también seguramente se dirigen los enemigos aquí. Está por arriba, no lo sé. Vamos a ir por estas plataformas. Parece que sí que está por aquí arriba. Vale, lo vamos a pillar, ¿eh? Si no viene nadie aquí a incordiarnos. Lo que pasa es que esto se tarda un poco más en recoger. Bueno, al menos os enseño cositas que tienen en juego, ¿no? Seguramente queden algunas más por enseñaros. Vale, voy a craftear lo que decía la inmortalidad. Bueno, el escudo. Que soy inmortal durante creo que 10 segundos. Y tengo que hacerme ahora una hoguera también. No me mejore el hacha. Pero bueno, ahora cuando eso sí puedo me lo mejoro. ¿Qué necesitaba? Vale, necesito 3 de cuero, aparte de la madera que tengo. Madera tengo de sobra de momento. Madre mía, ¿pero por qué siempre dónde estoy yo? Se está reduciendo esto cada vez más, como podéis ver. Vamos, vamos. Hay que salir de aquí. Quedan 3 zonas limpias, por así decirlo. Y no tardarán en... Por cierto, ¿dónde se activa? Vale, en la Decra R, creo que si no lo he visto mal. En la R activo la inmortalidad. Eso en un duelo puede ser la diferencia entre sobrevivir o caer. La verdad es que puede venir muy bien. Vale, tenemos aquí ya la frontera. Ese es el director, ese drone, por así decirlo. Me está hablando, creo. Creo que se está chivando de alguna cosa. No está lejos. Sabe que lo rastreo, ¿vale? Eso sí. Y está pasando bastante frío. A ver. Sí, mira, la barra azul. Bueno, está subiendo ya. Voy a dirigirme por aquí. Quedan 3 zonas. ¿Cómo subo, tío? ¿Eh? Me están disparando. Vamos allá. Vale, el escudo. Vamos a ir a por él. No, tengo que disparar, tío. No. Eh. Hostia, no me deja ver la mierda esta, tío. A ver si le doy. Es que no me deja ver. Antes, tío, cuando está disparando. ¡Eh! Ah, ha usado el teletransporte, el capullo. Buah, y ahora me la lía. Que dispare. Eh. Ahí está. Estoy un poco chungo, eh. ¿Dónde está? Allí. Vale, le di. No. No. Me mató. Lo hizo bien. Lo que tenía que haber hecho era esquivarle y saltar yo y darle. Qué mal, tío. No quedamos muchos, eh. Vale, he recibido un regalo de un fan. Vale. Vamos a observar, a ver, porque en segundos quedábamos. Vale, quedábamos 3, contándome a mí. Ahora quedan 2. Así que, bueno. Eh... No sé cuánta vida le quedaba, porque se habrá curado, seguramente. Pero le había metido algún flechazo y tal. No aproveché bien la invencibilidad. La verdad, la desaproveché mucho y me costaba apuntar con él, sinceramente. Vale. Hay un duelo aquí, vamos a verlo, ¿ok? Son los que quedan, a ver quién gana. Podría ponerme la cámara de uno de los dos, pero no sabrá dónde se cambiaba. Vale, así. A ver qué pasa. ¡Uh! Los han cerrado el director en esta cúpula. No puede ser de... Vale, ha ganado este, Vinas. Bueno, bien jugado por su parte. Bien jugado. Yo, al menos, os he enseñado algunas cositas, que era lo que quería, básicamente. A ver, no he hecho gran cosa, realmente, aunque bueno, veis que sale una clisificación también con el daño, las kills y el tiempo que hemos sobrevivido. Diez minutos y pico. Es que la verdad, este juego es mucho de supervivencia, como veis. Kills 0, no nos hemos podido llevar a esto, aunque nos hemos quedado... No sé quién me mató a este, que quedó segundo. Hemos quedado ahí entre los ganadores, ¿no? En plan, con la gente ahí que peleó por la victoria. Así que, bueno, vamos al menú principal y yo voy a ir despidiendo este vídeo. Lo he dicho. Os recomiendo mucho el juego, ya que está gratis, aquí en Steam. Y aunque es un Battle Royale, y es un género que está muy trillado, yo soy el primero que lo dice. Pero algunos, como por ejemplo este, pues, no sé, al ser gratis y todo, merecen una oportunidad. No tanto Fortnite y tanta leche, la verdad. A mí me mola que dentro del género haya una variedad. Y este, al meter el tema de crafteo y supervivencia, me agrada bastante. Así que poco más, ¿vale? Voy a ir despidiéndome del vídeo. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal. ¡Adiós!